Dentro de las acciones que promueven los talentos y destacan las agrupaciones folclóricas del país, el Intur, en articulación con la Alcaldía de Somotillo, realizaron una velada cultural, en saludo a las fiestas patronales de San Lorenzo Mártir. Me parece muy bien, ¿verdad? Porque con esto, este, la juventud aprende mucho de cultura, ¿verdad? Estoy encantada con este gran evento, es verdad, nunca lo habíamos visto aquí en Somotillo. Este, nosotros somos amantes de esta cultura. El escenario de la actividad fue la cancha central, en donde el ballet folclórico Nicaragua vive de Diriamba y el ballet folclórico Los Maribios de Chinendega deleitaron con un derroche de talento a más de 500 personas que asicieron a la actividad. El gobierno del comandante Daniel, la compañera Rosario, siempre promoviendo espacios para la diversión sana, para que el pueblo pueda divertirse, para que el pueblo pueda extraerse. Esta juventud está renaciendo para cada día, dando lo mejor de lo que ellos tienen y que cada día se va forjando nuevos valores, nuevos frutos. El show artístico tuvo una duración superior a las cuatro horas, en donde las familias también participaron de Dinámicas. Kelvin Montano, Crónica, TN8.